El Pinocho, te da cuenta Hola, hola, que tal y bienvenidos Mirad a Tommy le han puesto azul O lo siguiente, osea Brutal, brutal, brutal Me ha crecido la nariz, mira Pero ademas en todo el Porra, men Bueno, continuamos, estamos en Minecraft, estamos en Mundo pomadas y con las cosas bastante claras No puedo separarme de Tommy Osea, cada paso que doy es aprender una cosa nueva Y, mas o menos, tenemos Claro que es lo que vamos a hacer aquí Finalmente, en la anterior entrega dejamos La mesa de encantamientos aquí Vamos a ir a buscar osidianas, no? Si, osidiana Que la necesito, ya tengo los diamantes, me voy a hacer un pico Mi primer pico de Diamante Donde tengo el diamante Aquí, donde esta el diamante Es importante, un libro También necesita, ah si? Varios, no? Con unos ya esta Necesitas Cuatro osidianas Un libro Y dos diamantes Tengo ya la caña Para hacerme el libro Pero necesito el cuero Habrá que ir a No tienes cuero? No, habrá que ir a matar algunas vacas Si, igual si, si Con una vaca Con una vaca que te lo de, ya esta Si tengo, si tengo cuero, creo Ahhhh Piquito Por que no me ha dado el trofeo del pico? Igual por que cogiera otra vez el de Darki que me lo dejó Eh? No te da un trofeo al coger, al crearte el diamante, el pico de diamante? No, pico de diamante no, al mejorar el pico siempre Ah vale Bueno, pues vamos a por esa osidiana La teníamos además ahí abajo en donde hemos ido a la... Donde esta la trampa los zombies, no? Eh, si, efectivamente, ahí a osidiana Vamos para allí Y luego tendré que venir a matar Hostia, un creeper ahí con las gallinas Puta Putia, brujas Pero coño Las noches son peliagudas Bruja Oye, no vas a perder, no? Donde voy? Me están embrujando, tío Están embrujando, me están disparando Hostia, es verdad que hay una bruja Pues estoy envenenado, eh? Yo también ¿Eso hasta cuándo dura? Ah, no, no te mata, no te mata Me deja medio golazón, creo, no? Si Siente para que venga un cabrón y te mate Una patatuela Vale, pues pico aquí la osidiana esta ¿Cuánto necesito, Tommy? Eh, necesitas cuatro Joder, cuesta hasta con el pico de diamante, tío Si, no, si, si, si Hostia, hay lava debajo Si, si, cuidado A ver, vamos a ir tapando la lava también Dos Mira, esta de aquí, ya la puedes coger tranquilo Ay, se me ha caído ¿Esta de aquí? Sí, la que tiene debajo de tus pies, esta, la puedes coger tranquilo Cuidado a ver si va a haber lava abajo y te va a quemar a ti, eh? Tranquilo Mira, estas, estas tres de aquí, las puedes coger tranquilo Vale Me ha faltado una solo, eh Mira, pero antes de subir a casa tenía que haber mirado, ya tengo las cuatro Tendríamos que haber mirado a ver si tenía cuero yo Me imagino que sí Yo creo que sí Y no le robamos a Noem una paca, que tampoco se va a quejar Sí, no, no, sí O a Kamul, que no es la manga ancha Oh, experiencia Estoy a cero ¿Por qué estoy otra vez a cero de experiencia? Ah, porque me ha matado el miserable en la anterior entrega, además Deciros que estamos grabando prácticamente de seguido Hemos visto, hemos ido un poco a casa de Tommy a mirar, eh... La manera de poder hacerlo Tommy tiene bastante más espacio que yo Pero yo creo, me gusta Por la razón de que no sé si... Eh... Como es un vídeo que todavía no he subido, el anterior O sea, son dos vídeos, estoy grabando seguidos Igual alguno me decís Joder, puedes hacerlo más grande, no sé qué, no sé cuál Me gusta porque queda pequeño, o sea, queda acogedor Cuco Sí, eso es, no sé Ah, cuco Y la... el cuero ha sido... Proporcionado y patrocinado por... Tengo nueve Tengo nueve, tengo nueve ¿Ah, sí? Sí, y tengo más por aquí Pues gracias a Canal de Noeth, que nos ha regalado una de cuero Once Ya me lo he regalado, ya me lo he usurpado Gracias... Hombre, esas cositas no... Tú no es cuando necesites... No, hombre no Cualquier cosilla puedes venir, mi querido no es a mi hogar Vale, eh... ¿Cómo se...? Tengo que hacer los libros, ya tengo la caña de azúcar Entonces... ¿Qué son, tres? Tres de... papel Vale... ¿Cuántos libros tengo que hacer? ¿Uno solo? Uno, uno, con cada uno ya está ¿Cómo se pone el papel? Eh... Pon tres a... alrededor de... Del... de esto y ya te tiene que salir ¿Alrededor del qué? Del cuero ¿Ya tienes papel? Todo papel y todo cuero ¿Pero qué? ¿Cómo lo pongo en la fabricación? Pues pon... tres, tres alrededor de... En una esquina pon el... El cuero Y alrededor... Tres de... Tres de papel Y ya te sale Ah, vale Vale, ya tengo un libro ¿Y ahora? Mejorar la mesa Coge los diamantes, coge la obsidiana Y la mesa Coge los diamantes, coge la obsidiana, me voy a la mesa de crafteo Y esto sí que no me acuerdo cómo se ponía La obsidiana eran tres, creo así Tres, abajo Era... Izquierda Cinco... Cinco, un, dos, tres ¿De arriba abajo lo haces tú? ¿El control numérico? Sí, de abajo... Abajo el todo La esquina de abajo inferior Sí, ahí está O sea, la esquina inferior izquierda el uno Vale, el diamante Cuatro y seis Y el ocho el libro Buena... buena táctica nos sacamos aquí de la manga para... Para los crafteos, tío Porque es complicado explicarlo Cuatro y seis que va, no me queda bien ¿Cómo que no? Eh... con el control numérico me dices el uno y el tres por abajo empezando, ¿no? Por abajo, exacto Osiriana Un, dos, tres, cinco Osiriana Vamos a picar esta maldita piedra Y ahí en medio ya A ver... ¡Ahí está! Y ahora falta rodear la de libros Vale, entonces, para hacer las bibliotecas son tres libros Tres libros, exacto Vale Y haces una biblioteca, con tres libros y madera haces una Eh... ¿Cómo le hago el papel en los libros? No me acuerdo otra vez, macho Eh... en la... en la... en el uno... Ah, vale, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo De esto y... Cuatro, cinco, dos, mismo O en línea, como tú quieras Hay muchas posibilidades de hacer los libros Vale, tengo diez libros ya Pues tiene para hacer tres estanterías Vale, entonces, ¿ahora cómo se pondría? En línea Cuatro, cinco, seis los libros Y las dos franjas que quedan, todo de madera ¡Oh! ¡Ay! ¡Bibliotecario! ¡Oh! ¡Qué felicidad! ¡Oh! Ahora, pues de esas, pues tienes que hacer por lo menos veinticinco, más o menos Para que se hagan los buenos, buenos, buenos encantamientos Vale, ya tengo tres de momento, que es lo que voy a poner Digamos cómo estoy avanzando y aprendiendo con Tommy Es que yo lo... Las esquinas, yo siempre las dejo huecas, las esquinas Vale, o sea que esta esquina deja la hueca y pondría uno y uno aquí O sea, la... ¿Ahí? Exacto, y esta esquina Espera un poco, eh O sea, aquí... ¿Aquí otro? ¿Aquí otra? Aquí sería otra, aquí una, que salto yo Sí Sería otra Para que te hagan esto y luego ya son... Eh... Tres aquí Y como no tienes, pues bueno, pues por aquí en medio Vale Vale, y luego sabes que te quedan dos en este lado Y dos en este, y dos en este O sea que nos faltan seis para acabar el primer anillo Vale, y luego hay que poner encima también, ¿no? ¿Eh? Sí, 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 hay que hacer tres anillos Pero con todo y eso ya salen encantamientos de nivel ocho, eh ¿Ahora? Sí, ya salen de nivel ocho Y ahora, por ejemplo, encantamiento A ver, yo nunca he estado aquí Y estoy en encantar ¿Qué hago? ¿Pongo mi pico ahí ahora? Por ejemplo, pongo cualquier cosa y verás que te salen unas letras Con unos números raros O unas letras raras con unos números El número en verde, el número en verde es el nivel del encantamiento O sea, los niveles que necesitas tú para encantar ese objeto Y lo que está en Minecraftiano, que son esas letras Son el encantamiento Pero como ni tú ni yo sabemos en Minecraftiano, pues no sabemos qué coño pone Entonces, un poquito al azar Vale, he puesto una espada de hierro, por ejemplo, más seis de daño de ataque y me pone cuatro, siete, siete ¿Cómo cuatro, siete, siete? Pues, eh, esos son un encantamiento de cuatro, otro de siete y otro de siete Que pueden ser, eh, como aleatorios, vamos Vale, voy a poner el pico ¿Lo encanto ya o qué? Uno, seis, nueve No ¿O todavía no? No, todavía no Los picos, si son de diamante, lo mejor es encantarlos con nivel 30 Y teniéndolo a 25 ya Hostia, es verdad Yo había olvidado el detalle De que yo estoy en nivel 0 ahora mismo, no tengo ningún tipo de nivel Claro, 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 claro Bueno, pues, sí, así está la historia Eh, a ver, lo siguiente que me había recomendado Tommy, vamos a hacer ya aquí, en esta misma sala, o sea, va a quedar todo esto que casi no voy a poder entrar por la puerta, pero como digo, me da igual, quiero dejarlo así, quiero dejarlo acogedor, pequeño Y que las cosas estén comprimidas, sé que puedo picar esto y hacer hasta donde me dé la gana de grande, pero me gusta así, lo quiero dejar así, o sea, es por favor Ahora lo tenemos que hacer, Luis, es tapar la puerta esta y hacerlo así en forma de U, que quede más todo recogido ¿Tapo esta puerta? Y no, no, como hemos dicho antes, y hacer los cofres en el otro lado Ah, vale, sí Para que te quede más recogido todo y no tengas que estar de paso por aquí también Aún así, puedo cerrar esa puerta, abrir allí otra puerta, mira Tommy, aquí, donde tengo la escalera para bajar, abrir aquí otra puerta y si quiero ponerlo al lado de esto, tirar por aquí, para hacer la sala de cofres Incluso lo puedes hacer bajando por aquí, te metes por aquí para allá Hostia, eso ya es cuidado, eh Y poner aquí un cristal y de aquí para allá los cofres para que el intrépido que quiera cogerte los cofres se la juegue Vale, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a quitar esta puerta, sí, porque mi intención era, había puesto ya hasta el cristal y todo para hacer aquí la siguiente sala Que iba a ser la de cofres, pero como dice Tommy, o lo haremos hacia allí hacia adelante o desde aquí, al igual que hemos hecho en la otra puerta, un pasadizo para que llegue si estaría aquí Entonces, eh, todo esto va a quedar completamente anulado, o sea, esto va afuera, esto va afuera Y la puerta esta, eh, a ver si tengo un hacha por aquí Pues si no, con el chuetón Si, da igual, le meto con la pala Además me va a quedar Se cayó No, no sé si se ha caído o no Vale, entonces estamos hablando de que Tengo que poner Esto, a ver Aquí Ahí está Y tres cristales Y listo Perfecto Vale A ver, siguiente paso Tengo solo seis, eh, arenas de almas Que es para poner los huevacos, esos que suben para arriba Extraños Y entonces habíamos quedado Tommy Y vamos a poner aquí Esto iba a quedar de esta manera O sea, así 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 Exacto, hasta aquí Y así Hasta aquí Vale Y lo otro hasta aquí para darte más paso Y luego habría lo otro Y lo que vamos a poner es aquí La de, para hacer las pociones Exacto En esta mesa ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a irnos hasta el nether Sí, y ya de paso Ay, no, perdón Cogemos los bloques ya directamente En vez de cocinarlo No, no, perdón No, no, no Vamos a ponerlo para cocinar Mira, teníamos el infraladrillo este Que me ha explicado Tommy como se hacía Vamos a poder hacer como una especie De escaleras invertidas Las goles las voy a poner como mesa Para colocar el La, la máquina esa De hacer pociones O lo que coño sea Ah, aquí la pociones, sí Que vaya haciendo los ladrillos Y mientras son seis ¿Cuántos? ¿Eran 24 los que necesitábamos? 24 ladrillos Sí Y a ver Joder, qué de cosas Qué maravilla A ver O por aquí ¿Tú qué me decías, Tommy? A ver Hostia, es que esto es Esto es un peligro hasta para mí O sea, ya He estado mucho por aquí Pero, o sea Estoy con diamantes aquí Haciendo el mamón, eh Diamantes Pero deja los diamantes Sí, sí, los voy a dejar Los voy a dejar Se me había olvidado Que los diamantes Yo solo cojo los que necesito Y ya está Esto aquí también Esta puerta también La puerta la había cogido al final El libro también Pe, 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 pe Mira aquel allí en casa de Manolo Usurpando ¿Quién está usurpando? Esquero allí Y un poquito alta Toma Toma A ver que lo tiro Toma Pues estoy dándole una vuelta a esto, tío Tomi No sé cómo hacerlo Yo igual pico desde aquí Me hago una puerta, eh O si no, lo desde aquí Que tiene todos los cofres aquí Así Y lo enfoca hacia allí Hacia el otro lado No sé cómo tú veas ya ¿Romper aquí Y hacer más grande la casa? Sí ¿No? O hacer un pasillo para allá Vale, para hacer un pasillo tendría que ponerme O la parte O en la parte de arriba Esa es otra opción Yo la parte de arriba la tenía ya incluso hasta aquí Esta escalera puesta para cuando empezaría a hacer cosas arriba O incluso la parte de arriba Pasando a este lado ¿Tú veas? ¿Cómo la parte de arriba? Pasando a este lado ¿Encima de eso? Claro Mira, mira Uy, uy, uy Ahí se intenta saltar, ¿no? No, no, no Te he visto a ti Que casi te veo que te vas al vacío Pues, joder Vaya dilema, tío ¿Qué eres tú? Vaya dilema Parecemos a Eduard Tomando las tijeras Bajo la nieve No sé qué coño hacer, macho ¿Qué señor eres tú? Hombre, pues aquí podría seguir tirando para arriba Y mi intención iba a ser eso Quería hacer la cabeza del personaje Pero, pfff, no sé Oh, también lo puedes hacer También lo puedes hacer Igual tiro para los... Igual tiro recto para atrás Es que está... Lo que es mi casa Al inicio lo veo muy desaprovechado O sea, aquí me voy en despacio Y no tengo nada, realmente Es que... Eso siempre me va a pasar a mí también En las casas Que es amplia y grande No sé qué, no sé cuánto Pero es que luego Cuando empieza un poco a expandirla Siempre se quedan un poco vacías Entonces... No sé Bueno, a ver cómo va esto 26, justo Ala Vale Vamos a crear Vemos si te tienes aquí con la lava, tío Papasote Oye, ¿por qué no me sale el escalón? Estoy haciéndolo... 1, 2, 3 5, 6 Y 9 No, 6 y no Al revés 4 y 7 4 y 7 No, o sea, no entiendo 1, 2, 3 4 No Dime los números 7, 4, 1 7, 4, 1 7, 4, 1 2, 3, 5 Sí, pero no me sale 7, 4, 1 No, pero tienes que hacer primero los bloques Ah, coño O sea, no se... 1, 4, 5, 2 Lo que era Ah, cojones, macho Ya decía yo Pero qué coño Bloques normales y corrientes Sí Haces bloques Los bloques de ladrillo Y con los bloques de ladrillo Lo ponen 7, 4, 1 2, 3, 5 Tengo 6 ¿Suficiente? Sí, 6, 6 Es los que necesitas Vale, entonces era Así 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 Y así Coño Vale Lo tengo, Tommy Bueno, lo siguiente que vamos a hacer Según tú me habías dicho Me toca agachar Y en la parte alta Exacto Ahí Ahí Y al lado otra igual, ¿no? Sí, pero aquí tienen Pon un bloque Y te facilita la tarea Desde el otro lado Por ejemplo, mira Ponemos este bloque aquí Y desde esta posición Ah, vale Lo hago exactamente igual Desde arriba Agachate Es una tontería, ¿no? Pero es como que te queda más fino ¡Oh! ¡Ah! Voy, voy Ya está Vale, pues ya tenemos la mesa ¡Bien! Y bueno Voy a bajar ahora mismo al Nether Para recoger más mierda de esta Mierda de esta Sí Y colocar en esta L En todo lo que vamos a hacer Y ya podemos coger los testículos también Para ponerlos aquí, ¿no? Sí, lo que pasa Encontrar testículos por ahí Y en el Nether Esta gente saquearon todo Todo entero Y no hay nada Madre que me parió Vamos a tirar unos huevos A Manoline Lánzale una huevada Cuidado 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 a mí Por sí, el Nether El Nether Cuidado en el Nether Que mira lo que tenemos en el Nether Están enfadados, tío Entro yo Primero No, no sé A ver Es igual Joder, tío ¿Por qué han mosqueado esta gente? Son nobles y trabajadores Nobles y trabajadores Trabajan mucho Trabajan en el infierno A tiempo completo Aquí Aquí, aquí, aquí A ver dónde hay mierda esa Aquí abajo Si acaso ¿Dónde estás, Tommy? Aquí Hostia, que hay uno ahí Uy Hay uno ahí Bueno Me la bajo Bajo yo primero O si no, mira Ah, vale Ya lo veo Empieza a picar aquí Para abajo Con la pala Y arena Y luego te subes rápido Con el otro Coge todo lo que tienes por ahí Pero baja Con esto lo he sobrado, eh ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Que no me hace nada No me hace nada ¡Hola, amigo! ¡Hostia! No te fíes ¡Hostia! Pero Está pegando Hostia, un esqueleto del Wither Cuidado El esqueleto del Wither Del Wither Que muero Que tengo los corazones grises ¿Qué ha pasado? Pero te han transformado ¿En qué? En corazón de Wither Corazón de Wither Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Espérate, espérate El amigo es bueno, eh Ya no nos quiere pegar, eh Vale, ¿ya has cogido todo? Creo que sí Tengo 12 Me sobra Cuidado, cuidado, Luis Uy, uy, uy ¿Qué has hecho? Eso que va a caer ¡Es una medusa, tío! Mira que... Tira cántaros de arroz Toma, toma por culo Uy, la hostia Estás con Legolas Dios mío Pero esas medusas ¿Qué son? Eh, coño Los gas Los queridos gas Entonces testículos No vamos a por ellos Eso ya no nos quieren pegar, eh Testículos Podemos ir a buscar Pero no sé si... Si queda alguno por ahí, eh Ahí viene otra medusa Otro gas Gaséalo Mil 8 Como chilla, tío Mierda pa' ti Puta Mierda Aquellos están mosqueados, yo creo, eh Quieren venir pa' aquí, eh Están allí esperando en la colina Diciendo El que se acerque O como podamos pasar Pues vamos a hacer el tras-tras En el mismo... No, no, no Estos están así Siempre ¿Has visto como chilla la puta? ¿Pero quiénes son esos chillones? Los gas Pregunta por Rocío Y si quiere a Zafrán También Escúchalo, escúchalo Atentamente ¿Ve? Rocío Mira, cabrón, mira Hijo de puta Cuidado, Luis Cuidado, cuidado, cuidado Te ha peinado el flequillo Está triste Está llorando Sí, lloran, lloran Estos son unos llorones ¿Por qué lloráis? ¡Pero no me tires mierda, mamón! ¡Hostia! Y... ¡Honron! ¡Wow! Esto le sigue, me parece Esto... Ah, sí Me cago en su puta madre Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Cuidado, chaval! Cuidado que te quema ¡Cabrón de mierda! ¿Qué? Deja de llorar Y de tirar mierdas, mamón Es que me he quedado sin flecha ¿Qué si no? Dios mío Dios ¿Qué? Estos están dentro de... ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, chaval! ¿Te ha dado? Sí, sí, sí Pero estoy esquivando Otro rato Cuidado, no te quemes Con el suelo, ¿eh? ¡Eh! Cuidado, dispara más ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Aventuras nederáticas Y mira, me quedas sin compito Me cago en su puta madre ¿Dónde está? ¡Baja aquí, mamón! Ahí, 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 ahí Ahí está uno allí Uno allí y el otro arriba Hijos de puta Vámonos para abajo, ¿no? ¡Cabrones! Mira, mira, mira Estos son amigos No me queréis pegar, ¿no? Cuidado, Luis, eh, cuidado Lo tenemos aquí encima No, no, yo estoy protegido Aquí no me puede dar ¿Dónde estás, Tommy? Aquí peleando como un... ¡Eh! ¡Me he quemado! ¡Hostia! ¿Tienes comida? ¡No! ¡Bú! ¡Bú! ¡Pero coño! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dios! ¡Toma! ¿Matao? Sí, se la he vuelto Puta Y mira, ha caído una lágrima de... De esto Ha tenido que caer la lágrima Una lágrima cayó en la arena No, sí, sí Suelta una lágrima de gas Que eso te sirve para... Para encantar, tío Lo que pasa es que no la ha soltado este, cabrón ¿Dónde estás, Tommy? Ahí, aquí, a lo tuyo Ve, mira, si la ha soltado, tío Que es importantísimo para... Para hacer las pociones, tío Eh, cabrón Cielo santo Hay otro allí, eh Sí, 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 sí Yo solo venía por unos testículos, tío O sea, y una mierda de esas No quiero problemas con nadie Tío, la has cagado La has cagado Ay, me quemo Me quemo Me quemo Te pego Me quemo No, no me pegue No, no, si estoy a tomar por culo Que me quemo Vámonos aquí, Tommy Bueno, chicos Vamos a dejar hasta aquí esta entrega O sea, al final La tranquilidad se ha vuelto Siempre En todas las entregas Siempre tiene que Que haber algún sobresalto, tío Siempre, tío Bueno, pero la otra parte es genial, ¿no? Pero yo lo paso Hay momentos que se lo paso mal Vamos a volver hasta casa Y en la siguiente entrega Ya está aquí Ya está aquí, Tommy Vamos a volver ¿Cómo se volvemos a casa ahora? Vale, por aquí Por aquí, por aquí Vamos a volver a casa Y en próximas entregas Pues iremos a coger los testículos Para arriba Porque yo no sé No, no, testículos No hay nada Porque estos cabrones Arrasaron Y no se puede recoger No nacen No vuelven a nada No, no, no O sea, si los cultivas, sí Pero claro Yo, por ejemplo Le tuve que coger Do a Darky Porque no tenía Hostia, estoy de comida Al fatalítico, ¿eh? Tendremos que hacer algo Lo que vamos a hacer De un corzo y medio Es despedirnos Y en próximas entregas Que seguramente Posiblemente No lo puedo Como siempre digo No aseguro nada Eh... La siguiente sea en directo De la puerta Y nada Lo dicho Agradecer de nuevo a Tommy Recordad que tenéis aquí abajo En la descripción El enlace que os va a llevar Hasta su canal Para ver muchísimas cosas Mierda, gemidos Vámonos, Tommy Espérate, espérate Yo no puedo ni correr No tengo ya... Puto zombie No, yo es que Yo no he comido La comida más menos Estaba más o menos bien Lo que pasa es que Me quedo un corzo y medio Voy a comer Que sea carne cruda Yo me voy al huerto Bueno y como os decía Que aquí en la descripción Abajo tenéis La... El enlace Que os voy a ir directamente Hasta su canal Vais... Lo habréis visto también En etiquetas Que he puesto en el... En el vídeo Muchísimas gracias A Tommy Espera, para eso estamos Tú, Luis Para ayudar siempre Nos veremos Pues vale A veces más Ya sea en directo Ya sea en vídeos Fijaros la cantidad De cosas que he aprendido hoy Las membrilladas Que he hecho Como poner las ruedas Para hacer Escaleras invertidas Y... Bueno Una barbaridad Lo he dicho chicos Muchísimas gracias Como siempre También os recuerdo Que podéis visitar mi canal Para ver este vídeo Y muchísimos vídeos más Y si también os ha gustado el vídeo Me podéis darle un like Favoritos que también Lo podéis recomendar No olvidéis que abajo En la descripción También tenéis Junto al enlace Del canal de Tommy Un enlace Que os va a llevar Directamente hasta Twitch Para poder disfrutar También de muchísimos La gran mayoría De los directos Que actualmente estoy haciendo Que lo paséis muy bien Muchísimas gracias Adiós ¡Oh! ¿Cómo se va a quejar? Sí, no, no, sí Guacamul Que no es la manga ancha Oh, experiencia Estoy a cero ¿Por qué estoy otra vez a cero? Experiencia Ah, pues me ha matado El miserable En la anterior entrega Además Deciros que estamos grabando Prácticamente de seguido Hemos visto Hemos ido un poco A casa de Tommy A mirar La manera de poder hacerlo Tommy tiene bastante Más espacio que yo Pero yo creo Me gusta Por la razón De que no sé si Como es un vídeo Que todavía no he subido El anterior O sea Son dos vídeos Estoy grabando seguidos Igual alguno me decís Joder Puedes hacerlo más grande No sé qué No sé cuál Me gusta porque queda pequeño O sea Queda cogedor Cuco Sí, eso es No sé No cuco Y el cuero ha sido Proporcionado Y patrocinado Por el canal de Noeth Tengo nueve Tengo nueve ¿Ah, sí? Sí Y sobre todo Tengo más por aquí Pues gracias al canal de Noeth Que nos ha regalado Una de cuero Once Llámalo regalado Llámalo usurpado Gracias Y Pinocho Te da cuenta Hola, hola ¿Qué tal? Y bienvenidos Mirad a Tommy Le han puesto azul No, lo siguiente O sea Brutal 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 Me ha crecido la nariz Mira Pero además En toda el porra Bueno Continuamos Estamos en Minecraft Estamos en mundo Pomadas Y con las cosas Bastante claras No puedo separarme De Tommy O sea Cada paso que doy Es aprender una cosa nueva Y más o menos Tenemos claro Qué es lo que vamos a hacer aquí Finalmente En la anterior entrega Dejamos la mesa de encantamientos Aquí Vamos a ir Vamos a ir a buscar Osirianas, ¿no? Sí, Osiriana Osiriana Que la necesito Ya tengo los diamantes Me voy a hacer un pico Mi primer pico de Diamante De diamante ¿Dónde está el diamante? Aquí ¿Dónde está el diamante? Diamante Es importante Un libro También necesita Ah, sí Varios, ¿no? Con unos ya está Necesitas Cuatro sirianas Un libro Y dos diamantes Tengo ya la caña Para hacerme el libro Pero necesito el cuero Habrá que ir a ¿No tienes cuero? No, habrá que ir a matar Algunas vacas Sí, igual sí Con una vaca Con una vaca Con una vaca que te lo dé Y ya está Sí tengo Sí tengo cuero Creo Piquito ¿Por qué no me ha dado el trofeo del pico? Igual porque cogiera otra vez el de Darkie Que me lo dejó ¿Eh? ¿No te da un trofeo Al crearte el diamante? El pico de diamante No Pico de diamante no Al mejorar el pico siempre Ah, vale Bueno, pues vamos a por esa auxiliana La teníamos además ahí abajo En donde hemos ido a Donde está la trampa Los zombies, ¿no? Eh, sí Efectivamente Allí auxiliana Vamos para allí Y luego tendré que venir a matar O sea, un creeper ahí con las gallinas Puta ¡Pote a brujas! Pero coño Las noches son peliagudas Bruja Oye, ¿no? ¿Dónde voy? Me están embrujando, tío ¿Qué están embrujando? Me están disparando ¡Hostia! Es verdad que hay una bruja Pues estoy envenenado, ¿eh? Yo también ¿Eso hasta cuándo dura? Ah, no No te mata, no te mata Me deja medio golazón, creo, ¿no? Sí Siente para que venga un cabrón y te mate Una patatuela Vale, pues pico aquí la auxiliana Esta ¿Cuánto necesito, Tommy? Eh, necesitas cuatro Joder Cuesta hasta con el pico de diamante, tío Sí, no Sí, sí, sí ¡Hostia! Hay lava debajo Sí, sí Cuidado A ver Vamos a ir tapando la lava también Dos Mira, esta de aquí Ya la puedes coger tranquilo Ay, se me ha caído ¿Esta de aquí? Sí La que tiene debajo de tus pies Esta Puedes cogerla tranquilo Cuidado a ver si va a haber lava abajo Y te va a quemar a ti, ¿eh? No, tranquilo Mira, estas tres de aquí Las puedes coger tranquilo Vale Vale Me ha faltado una solo, ¿eh? Mira, antes de subir a casa Tenía que haber mirado Ya tengo las cuatro Tendríamos que haber mirado A ver si tenía cuero yo Me imagino que sí Y no le robamos a Noem una paca Que tampoco Hombre, esas cositas no Tú no es cuando necesites No, hombre, no Cualquier cosilla puedes venir Mi querido, no es a mi hogar Vale ¿Cómo se...? Tengo que hacer los libros Ya tengo la caña de azúcar Entonces ¿Qué son? ¿Tres? Tres de papel Vale ¿Cuántos libros tengo que hacer? ¿Uno solo? Uno, uno Con que haga uno y ya está ¿Cómo se pone el papel? Pon tres Alrededor de De esto Y ya te tiene que salir ¿Alrededor del qué? Del cuero ¿Ya tienes papel? Tengo papel y todo cuero ¿Pero qué? ¿Cómo lo pongo en la fabricación? Pues pon Tres Tres alrededor de En una esquina Pon el El cuero Y alrededor Tres de Tres de papel Y ya te sale Ah, vale Vale, ya tengo un libro ¿Y ahora? Ahora la mesa Coge los diamantes Coge la obsidiana Y la mesa